este vídeo es para contarles algo muy muy importante para darles un aviso muy interesante a todas mis tejeamigas y mis tejeamigos que me han seguido durante todo este tiempo en mi canal tengo que darles una buena noticia déjenme decirles que esto significa dar un paso muy importante para mí a partir de hoy puedes ser miembro exclusivo de mi canal donde vas a pasar de ser una tejeamiga a una tejehermana porque les voy a contar cosas muy íntimas y personales qué significa ser un miembro exclusivo de este canal que vas a tener mayores beneficios que otra de otra manera no podrás tenerlos que no podrás disfrutarlos te voy a decir en qué consiste vas a tener contenido especial podrás ver todos los viernes un vídeo que haré con mucho cariño para ti donde voy a contar cosas íntimas y personales mías y aparte de que vamos a tejer y poder tomarnos un cafecito que les parece prometo darles contenido muy muy importante que se va a quedar aquí para que tú lo disfrutes el tiempo que tú quieras y las veces que tú quieras créanme les va a gustar sólo podrán disfrutarlo las personas que hayan obtenido su membresía que solamente cuesta 149 pesos o aproximadamente unos 7 dólares o unos 6 euros al lado del botón de suscribirse en mi canal de youtube va a decir unas letritas que dice unirse y ahí es donde ustedes se van a poder unir para ser miembros de este canal pero con esto vas a poder ver cosas y compartir momentos que nadie más podrá hacerlo muchas gracias si ustedes tienen alguna duda háganmelo saber con un comentario aquí y yo les contestaré su respuesta pues espero que todo mundo se suscriba que sean miembros de este canal y recuerden que todos los viernes tenemos una cita para tomarnos un cafecito no falten les va a encantar